Cómo eliminar autobronceador de la piel. Quitarse el autobronceador. Aplícate aceite de bebé. En la mayoría de los casos, la humedad ayuda a retener el color del autobronceador. Sin embargo, el aceite de bebé tiene el efecto contrario y suelta las células cutáneas pigmentadas con el autobronceador. Usar un tratamiento con aceite de bebé puede atenuar o eliminar por completo el autobronceador sin dañar la piel. Moja tu piel en aceite de bebé y déjalo reposar por 10 minutos. Luego, entra en la ducha y frota suavemente tu piel con una esponja de lufa para quitarte el color. Repite el proceso si es necesario. Ponte manoplas exfoliantes y jugo de limón. La exfoliación es una de las formas más eficaces de eliminar y nivelar el autobronceador. La combinación de las manoplas exfoliantes con la acidez del jugo de limón permite romper y despegar el color de la piel. Con la ayuda de una almohadilla o motita de algodón. Esparce jugo de limón en la parte o partes del cuerpo donde quieres eliminar el autobronceador. Una vez que hayas terminado, ponte las manoplas exfoliantes y entra en la ducha. Frota el jugo de limón en la piel con las manoplas y luego enjuágalo con agua tibia. Repite el proceso si es necesario para eliminar el color restante. Mezcla bicarbonato con jugo de limón. También puedes aclarar el autobronceador en tu piel sin necesidad de usar agentes blanqueadores. Fuertes. La pasta de jugo de limón y bicarbonato puede aclarar y exfoliar el autobronceador de tu piel. Mezcla jugo de limón y bicarbonato en un bol hasta formar una pasta. Si vas a usar esta mezcla para eliminar el autobronceador de todo el cuerpo. Asegúrate de preparar una cantidad mayor. Frota ligeramente la pasta sobre las zonas en las que deseas eliminar el autobronceador. Enjuágala con agua tibia y repite si es necesario. Si el jugo de limón es muy fuerte para tu piel. Elabora una pasta de bicarbonato y agua. Aplícate vinagre blanco. El vinagre es un producto multiusos que puede exfoliar y levantar el autobronceador de la piel. Aplícalo por 10 minutos en las zonas de la piel en las que deseas quitar el color. Una vez transcurridos los 10 minutos. Enjuaga la zona con agua tibia y verifica que hayas eliminado la cantidad deseada de color. Ten en cuenta que la piel podría oler a vinagre después de usar dicho tratamiento. Por lo tanto, enjuague bien para minimizar el olor. Usa un producto para quitar el autobronceador. Muchas empresas fabricantes de autobronceadores también elaboran productos para eliminarlos. Si tu bronceado no se ha desarrollado por completo. Prueba uno de dichos productos para detener el desarrollo y eliminar el autobronceador. Compra uno en las farmacias. Los grandes minoristas y las tiendas de cosméticos especializadas. Lee el paquete para asegurarte de que el producto funcione en el tipo de autobronceador que has usado. Puedes encontrar productos para eliminar el autobronceador en 4 horas o después de que el bronceado se haya desarrollado por completo. Aplica el producto con una esponja de lufa, un paño o una toallita exfoliante en todo el cuerpo o en zonas específicas. Al terminar, date una ducha y enjuague it con agua tibia. Examina tu piel para ver si has eliminado el autobronceador. Si no es así, repite el proceso. Nivelar las zonas disparejas. Usa una toallita exfoliante. Ciertas zonas de la piel como los codos, manos, rodillas y tobillos absorben más autobronceador que otras. Es posible que tengas que atenuar o nivelar el color y una simple toallita exfoliante puede lograrlo sin eliminar por completo el color. Las toallitas exfoliantes están disponibles en las farmacias. Los grandes minoristas y las tiendas de cosméticos especializadas. Puedes elegir una para piel delicada para que no dejes tu piel demasiado sensible. Frota la zona que quieres nivelar con un movimiento suave. Así te asegurarás de no dañar la piel o eliminar mucho autobronceador. Revisa la zona de vez en cuando para asegurarte de no quitar mucho autobronceador. También considera probar las toallitas de bebé. Aunque no todas funcionan para el autobronceador. Algunas sí son eficaces y tienen un aroma agradable. Frota un exfoliante a base de azúcar. Las rayas de autobronceado aparecen cuando no se aplica suficiente producto o se omite una zona. Durante la aplicación, usar un exfoliante a base de azúcar te permitirá nivelar suavemente el color de tu piel. Busca un exfoliante a base de azúcar leyendo las etiquetas de los paquetes. El azúcar es un ingrediente común en muchos exfoliantes y el producto podría tener una textura arenosa. Puedes conseguirlos en muchos grandes minoristas, farmacias y tiendas de cosméticos. Aplica una cantidad generosa del producto en tu piel y frótalo ligeramente para quitar el autobronceador. Después de 30 segundos a un minuto, enjuaga el exfoliante con agua tibia y observa si el color está parejo. Si no es así, repite la aplicación hasta obtener el color deseado. Masajéate con una un limón cortado. El limón es un exfoliante natural y también aclara la piel. Si tienes algunas rayas o manchas que quieres eliminar, corta un limón y masajéalo suavemente en tu piel. Frota la zona por dos o tres minutos. Revisa la zona para ver si la raya está más clara. Si no es así, repite el proceso hasta que la raya sea del mismo color que la piel circundante. Prueba la acetona. Tal vez te parezca extraño usar acetona. Quita esmalte de uñas. Para nivelar las rayas que deja el autobronceador. Pero aplicar un poco en las rayas que deseas nivelar puede esconderlas rápida y eficazmente. Asegúrate de obtener un quita esmalte con acetona leyendo la etiqueta de los productos. Los quita esmaltes sin acetona no nivelan ni eliminan las rayas del autobronceador. Los quita esmaltes con acetona están disponibles en las farmacias. Los grandes minoristas y las tiendas de cosméticos especializadas. Moja una almohadilla o motita de algodón con acetona y frótala en la zona que deseas nivelar. Revisa la zona cada dos o tres segundos para ver si se ha nivelado. Si no es así, sigue frotándola con acetona hasta nivelar la raya o mancha. Ten en cuenta que la acetona puede provocar daños graves si la ingieres. Es seguro usarla en la piel. Pero enjuágala si te arde la piel o te provoca alguna molestia. Aplícate una crema depilatoria. Si bien las cremas depilatorias también pueden parecer una forma extraña de nivelar las rayas. Pueden quitar suavemente el color del autobronceador. Aplicar una crema depilatoria la mitad del tiempo recomendado permite eliminar rápida y suavemente el color para nivelar las rayas. Echa una pequeña cantidad de crema depilatoria en un hisopo. Aplícala suavemente en la raya y déjala reposar la mitad del tiempo de aplicación recomendado. Enjuaga el producto con agua tibia y verifica el color. Si es necesario. Repite el proceso hasta que la raya se nivele con la piel circundante. Evita dejar la crema depilatoria todo el tiempo sugerido en el paquete. Ya que puede eliminar por completo el bronceador y dejarte una raya blanca. Aplícate una pasta de dientes blanqueadora. Las manos y los dedos son las zonas más propensas a desarrollar rayas de autobronceador. Aplicar un poco de pasta de dientes blanqueadora en dichas rayas tiene el mismo efecto que provoca en los dientes. Es decir, quita las manchas. Frota una capa delgada de pasta de dientes blanqueadora en las zonas en las que deseas nivelar el color. Considera la posibilidad de probar una pasta de dientes blanqueadora que también contenga bicarbonato hiperóxido para aumentar el efecto del producto. Hidrata la piel. Las rayas o manchas con frecuencia son el resultado de las zonas secas de la piel. Esto es cierto sobre todo en zonas como las manos. Los codos. Los pies y los tobillos. Pero puedes solucionarlo fácilmente usando un hidratante después de exfoliarte. Exfolia las zonas que deseas aclarar o nivelar. Revísalas después de un minuto para ver cuánto autobronceador has eliminado. Cuando creas que has nivelado las rayas. Hidrata dichas zonas. Evita la aparición de estos tipos de rayas y manchas hidratando tus manos. Pies. Tobillos y codos antes de aplicarte el bronceador. Así evitarás que dichas zonas absorban mucho producto.